Música Cuanto sufro al recordarte, yo no se de que manera Voy a hacer para olvidarte y seguro que lo intento Aunque sienta que me muero, tu cariño me hace daño No pretendo ir a buscarte, tus cariños tan dejados Y los vientos tan cercanos, te presiento encontrarte Y te juro que a veces, me descarro por besarte Y aunque vivas con otro amor, no dejaré de amarte Me está doliando el corazón, por recordarte Me está doliando el corazón, de tanto amarte Y sin embargo prefiero morir, que dejar de amarte Música Tu cariño me hace daño, no pretendo ir a buscarte Tu cariño está tan lejos, y los vientos tan cercanos Que presiento encontrarte Y te juro que a veces, me descarro por besarte Y aunque vivas con otro amor, no dejaré de amarte Me está doliando el corazón, por recordarte Me está doliando el corazón, de tanto amarte Me está doliando el corazón, por recordarte Y sin embargo prefiero morir, que dejar de amarte Música Música Música